La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si no me ayudas tú, si no me ayudas mi Jesús, no llegaré Tanto que anduve por el desierto sin encontrar la luz de mi Jesús Pero Él me mostró y el camino me alumbró y ahora vivo en el amor de mi Jesús Pero está el cordal que tengo que cruzar Son las luchas y las pruebas cada día que enfrentar Y no puedo yo, si no me ayudas tú, si no me ayudas mi Jesús, no llegaré Pero está el cordal que tengo que cruzar Son las luchas y las pruebas cada día que enfrentar Y no puedo yo, si no me ayudas tú, si no me ayudas mi Jesús, no llegaré Señor, Jesús, no原é De la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias.